Hoy presentaremos en esta franja tres autores, instructores del SENA, quienes simbolizan la labor de todos aquellos maestros y maestras que han dejado escritas sus enseñanzas y han aportado al patrimonio y memoria del SENA, o han pasado por sus aulas, física y virtualmente. Un homenaje y reconocimiento a su dedicación y entrega por la educación en Colombia, a la formación profesional integral para el trabajo y también, ¿por qué no?, para la vida. Constructores de país que con su pedagogía y didácticas han logrado inspirar a aprendices y a toda la comunidad académica para ser cada día mejores en el oficio y en el ser. El SENA ha procurado llegar a todos los rincones de Colombia por medio de sus instructores y la implementación de una formación que contribuya a aumentar la calidad de vida de cada colombiano o de las personas de otras latitudes que habiten nuestro territorio y deseen obtener un aprendizaje. Iniciamos entonces con nuestro primer instructor, Darío Cobaleda Zapata, que además es hijo, hermano, primo, esposo, en el momento viudo, padre, abuelo, amigo, un gran servidor para la comunidad. Estuvo vinculado al SENA durante 24 años, en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, CDHC. Desde su juventud salía a los barrios populares a entregar a la comunidad sus conocimientos y servicio, lo que posteriormente lo condujo a buscar ser instructor del SENA. Le encantaba proporcionar por completo su conocimiento para la construcción en los barrios. Sin embargo, muchas personas no podían trasladarse al CDHC a recibir los cursos, situación que ocurría también en otras partes del país. Así que el SENA inicia con algunos instructores como Cobaleda la formación abierta y a distancia, FAP, que se duplicaría por todo Colombia. Por lo tanto, es invitado al lado de otros instructores especialistas en el tema para elaborar cartillas de autoconstrucción, como herramientas de la formación abierta y a distancia, las cuales se construían a mano alzada. Luego este material se entregaba a la dirección general, donde se encargaban de digitarlo y, en consecuencia, distribuirlo en las regionales. Al tener en instructor el material en sus manos, hacía un recorrido por los municipios promocionándolas. Este gran maestro, como muchos otros, transitó por al menos 70 municipios, a los que iba cada dos meses para llevar a cabo una evaluación y hacer actividad práctica con los aprendices. Su dedicación y vocación por la enseñanza permite dimensionar el impacto humano que engrandece el quehacer del instructor SENA por el desarrollo del país. A continuación, escuchamos en la voz e imagen de Darío Cobaleda Zapata una de sus reflexiones. Para terminar, quisiera dejar un mensaje a los instructores y aprendices del área de la construcción, que no se queden encerrados en un salón, mirando una pantalla y tratando de dar solución o de adquirir un conocimiento con solo mirar una figura y, en esa forma, pues, olvidamos algunos elementos básicos que se deben tener en cuenta al colocar, digamos, un muro de ladrillo, donde se deben tener muy presentes en una pieza lo que es una nivelación, un plomo y un alineamiento. Esto, pues, mirando virtualmente la cosa no, no es fácil apreciarlo y vemos que hace falta ese contacto físico con la realidad. Otra de nuestras instructoras SENA es María Eugenia Betancur. Laboró en la institución en un periodo de 33 años. Está casada con el instructor Pedro Orlando Alzate Sánchez, es madre y abuela. Fue aprendiz, se graduó en tecnología textil, luego fue instructora y concursó para una beca de estudio en calidad textil, la cual ganó y cursó en Inglaterra. Más tarde, estudiaría ingeniería textil en la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB. Esta maestra hizo parte del equipo de trabajo del Centro Textil y de Gestión Industrial, antes Centro Nacional Textil. También, en el mismo centro estuvo laborando como auxiliar del laboratorio textil, luego instructora de control de calidad. Además, estuvo a cargo del laboratorio, prestando el servicio de control de calidad a las empresas. En el laboratorio textil desarrolló proyectos para prestar servicios tecnológicos a las empresas, enfocándose en todos los aspectos de los materiales. Asimismo, divulgó a través de charlas en las empresas los servicios tecnológicos en que el laboratorio se especializaba. Desde esta función produciría documentos en servicios textiles y problemas de los materiales, dado su compromiso y dedicación por plasmar su conocimiento y experiencia para las empresas que lo requerían. Por otro lado, en conjunto con los representantes del Reino Unido, producirían documentos de aplicación para el área textil. Estas cartillas se compartían con los asistentes a los seminarios realizados a nivel nacional y a los egresados que se estuvieran actualizando en el sector. Compartimos con ustedes parte de la entrevista realizada a María Eugenia Betancourt, donde nos cuenta cuál ha sido su experiencia como instructora. Para contar cómo fue esta experiencia, necesito recapitular cada uno de los aspectos que pasaron en mi vida. Inicié como laboratorista, estuve allí durante un año, concursé para instructora y gané, pasé a ser instructora. Siendo instructora de control de calidad, se presentó la oportunidad de concursar para unas becas a Inglaterra. Me gané una de ellas y estuve allí por 15 meses. Cuando regresé, continué siendo instructora, pero vine con unos proyectos de prestar servicios tecnológicos y por tanto, entonces, inicié en el laboratorio haciendo trabajos para las empresas, prestando servicios para las empresas de control de calidad en los materiales. Continué también con la parte de ser instructora, pero me enfoqué más por lo de servicio. Me llamó más la atención la del servicio tecnológico porque encontraba que las empresas tenían muchas dificultades en todas las áreas de los materiales. Entonces, quise prestar un servicio. Por lo tanto, con autorización de mis jefes, inicié una serie de charlas para poder que las empresas se enteraran de este servicio que teníamos en el laboratorio. Esto también nos llevó a generar una serie de documentación para que las empresas conocieran cuáles eran los servicios, qué eran los problemas que se podían presentar frecuentemente en los materiales, tanto en las fibras, en los hilos y en las telas. Y con los del Reino Unido empezamos a generar una serie de documentación para entregárselos a todas estas personas que requerían de ella. Proseguimos con la presentación del instructor Gonzalo Ángel Correa, que en un lapso de 33 años estuvo en el SENA al servicio del Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada, en un inicio, Centro Metal Mecánico. Realizó estudios en el Tecnológico Pascual Bravo, ahora Institución Universitaria Pascual Bravo, donde llevó a cabo su bachillerato y la tecnología en electrónica. Después cursó una licenciatura en psicopedagogía en la Universidad Católica de Oriente. Es felizmente abuelo, padre y esposo. En el SENA participó de la creación de cartillas de autoformación en el campo de la electricidad, junto a otros instructores del país. Materiales para la formación abierta y a distancia, que también comprendían otras enseñanzas como contabilidad, modistería, cooperativismo, autoconstrucción, entre otras. Estos elementos para la formación eran diseñados por módulos, cada uno contiene una actividad por llevar a cabo, unos conocimientos tecnológicos, unas tareas y evaluaciones a responder de parte de los aprendices. La dinámica de enseñanza-aprendizaje consistía en entregar las cartillas en los municipios a los aprendices matriculados, para que la estudiaran y respondieran las evaluaciones. Aunque por esa época las tecnologías de la información y la comunicación, TITS no estaban tan avanzadas como en la actualidad, era función del tutor, es decir, del instructor, establecer un seguimiento a distancia, con tal vez pocas tutorías presenciales, debido a los constantes desplazamientos entre los distintos municipios. Sin embargo, eran muy satisfactorias, puesto que los aprendices se autorregulaban en su aprendizaje, creaban grupos de estudio y socializaban entre ellos. También, con los aprendices se desarrollaban proyectos que contribuían a solucionar las necesidades del municipio, el barrio o la ciudad, en esa área en que se estaban especializando. Los aportes del SENA a la formación en Colombia han sido valiosos e inigualables, como nos lo cuenta Gonzalo Ángel Correa en la siguiente intervención. Realmente fue importante este punto del SENA, porque el SENA se acordó de la gente bien distante. Dígase, por ejemplo, un campesino, distante de la ciudad, cuatro, cinco y más horas, donde ese campesino generalmente laboraba día a día, y él no tenía las posibilidades de desplazarse a un centro fijo. Entonces, una buena respuesta del SENA al aprendizaje de ese campesino era vincular a ese campesino al programa de formación abierta a distancia. La Biblioteca SENA Complejo Norte agradece a todos los instructores e instructoras su labor diaria de enseñanza, dedicación y vocación por dar siempre lo mejor a la comunidad académica y constituir el patrimonio y memoria institucional. Los invitamos a conocerla a través del repositorio institucional SENA. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!